El final del puente de agosto Bueno, para los que no hemos podido salir y encima nos toca trabajar en un festivo Lo mejor es conformarse con un repaso a nuestros éxitos Joder, me dio para ir de vacaciones y nosotros aquí como gilipollas Si este taller fuera nuestro, otro gallo nos cantaría Uy, que te veo venir Me voy a la almacena por más fiso Dime, Merche, ¿me habéis llamado? Pues Susana, seguro que he sido Susana, ponte Mamá, dime Oye, que... ¿Estás segura de lo del cocido, nena? Que hace mucho calor y lo mismo esta no sienta mal Oye, y si hago un gazpacho y un... Mamá, de verdad que sí, que le va a gustar No te preocupéis más por eso, ¿vale? Si tanto le gusta el cocido, se lo meto en un táper y que se lo coma a su casa Vale, va Oye, ¿ha llegado el papá ya? Vale, vale, mamá, venga, luego te veo Va, chao, chao A ver, esa novia... ¿Tú sabes por qué no vienen los del almacén? Porque su trabajo lo hacemos nosotros Joder ¿Tú sabes cuántas tapas ponemos al año? Jaime, por favor, ya estás otra vez con el mismo Sí, ¿qué pasa? Yo he más de 30 años aquí ¿No sabes hacer otra cosa? ¿Sabes algo? Tienes a todo el mundo hasta los huevos de tus historias Muy bien, pues me dan el préstamo y se acabó la fábrica Ya no tenéis que aguantarme más Pues a ver si te dan el préstamo Te largas de una vez y nos quedamos tranquilos Hola ¿Se puede? Claro, Cari, bueno, espera un segundo Acabo la foto y termino, ¿vale? Coloca para que te hemos dejado, venga, sonríe un poquito, anda Ah, sí, muy bien Guapísima Cari, qué mapo estás puesta Sí, dígame Juanma, guapetón No te había conocido El tío en la fábrica Ah, que mañana os vas de vacaciones Hombre, me alegro mucho, sí Sí, yo se lo digo ¿El qué? Sí ¿Y por qué no...? Ya Va, no te preocupes Yo se lo digo Oye, que lo paséis muy bien en la playa Da un beso a Begoña y a la cría Adiós, adiós Buenas ¡Jaime! ¿Qué pasa? Mira, va a quitar esta de sal ¿Vamos a comer cocido? Ha llamado a tu sobrino, Juanma No te van a dar el crédito Con tu edad y un negocio así ¿Cómo no me habías dicho nada? Jaime, cariño, deberías pensar en la nena Su novio está con las oposiciones Y ha hecho un examen buenísimo En cuanto apruebe, se casan ¿Cómo está la sopa? Anda, encima se enfada ¡No te cambies que los chicos están ya en el salón! Esta es mi madre cuando fuimos al campo Y esto es en Punta Ambría Que me lo hizo mi padre Ay, Punta Ambría, podemos ir a Punta Ambría, ¿no? Susana, Susana, que está tu madre Papi Mira, este es Álvaro Mucho gusto Anda, vamos a la cocina Y tú, Álvaro, síntrate ahí Vamos, vamos, bien Ya has sacado unas oposiciones, ¿no? No, no, todavía no Me aprobé el primer examen Me queda el segundo ¿Y para qué son? Para Hacienda Es la agencia tributaria ¿Qué estudiabas tú? Empresariales Me licencié hace dos años ¿Y qué has hecho en estos dos años? Pues he estado ayudando a mi padre en el supermercado Con los papeleos, las facturas y todo eso Muy bien No sabes lo que me alegra oír eso Es que tengo un par de ideas que me gustaría comentarte ¿No te importa? Mira, hay que hablar con tu primo para lo del crédito Cuidado, no te vayas a quemar No A ver, estas horas lo tiene que saber toda la familia Se van a reír de él lo que no está escribiendo Bueno, mamá, ya ¿Y si le sale bien qué? Eres igual de ilusa y de inconsciente que él Anda, llévate unos garbanzos A ver Que ya está el procedimiento de mi madre Ah, que vamos a comer cocido Mmm, qué rico Por cierto, que me ha dicho la tía Merche Que cabré cuando vais a su casa a tomar café Sí, no tenemos otra cosa que hacer Papá, a mí no seas así Lo que tiene que hacer es tu tía jubilarse Y dejarte a ti la peluquería Que mucho bla bla bla, pero no la suelta Venga, vamos a comer No sé por qué le hablas a tu tía Si sabes cómo se pone No nos hagas caso Cosas de familia, ya sabes ¿Me das tu plata? Tu padre me ha estado contando Un proyecto que tiene sobre un taller Una cepatería Álvaro, si quieres puedes echarle garbanzos a la sopa Está mucho más rico Tu plato, Jaime Bueno pues, le estaba contando a Álvaro Álvaro, que ha visto un local Debe andar por los 80 o 90 metros No he podido entrar, estaba cerrado, no había nadie Pero lo que yo quisiera saber es ¿Qué hace falta para que denme una ayuda para montar una empresa? Para un pequeño taller Sí, lo principal es saber si en la zona hay algunas tiendas en el barrio De similares características a las que tú quieres montar No hay ninguna Ya lo hemos comentado En todo el barrio no hay ni un solo taller de reparación de calzado Bueno, pues de toda esa gente Mira, 7.535 son mujeres entre los 45 y los 80 años ¿De verdad? ¿Pero esos datos son fiables? Sí, sí, claro Se lleva con esto un montón de tiempo ¿Qué quiero decir con esto? El 85% de esas mujeres tienen o van a tener problemas con los pies Y, ¿qué pasa? Que van a necesitar que su calzado se adapte a sus necesidades Ahora mismo, fíjate, están comprándose 3,5 pares de zapatos al año Pero bueno, ¿pero cuánto tiempo llevas tu palo de la ciudad? Yo te contaba lo mejor Voy a ofrecer la posibilidad de transformar el zapato Aquí no lo había salido nunca Quiero decir, tú por ejemplo te compras un zapato de calidad Y te ha costado un dinero Pero imagínate que la moda cambia O que tú te cansas O que no te va con la ropa Bueno, pues yo ofrezco un servicio de transformación del zapato Que se llevan las sevillas Vale, pues yo te pongo unas sevillas Y además se puede forrar un vendela Y entonces tú has cambiado de modelo Y entonces tú tienes que llevar todo eso ¿Cuánto tiempo llevas tu palo de la ciudad? Y ya, ¿qué lo piensas? Y te puedo mandar clientes Y puedes forrar zapatos de novia Por ejemplo Claro, no, no, no Mucho mejor Puedes hacer una campaña por las tiendas de ropa O por las tiendas de novia Del barrio, las zapaterías ¿Sabes? ¿Y ya estás haciendo? Pues no Recuerda hacer esos años Ahora, eso es para la noche No, gracias El de y la vuelta ¡Hasta ya! Nunca ¿Me estáis oyendo? Nunca vamos a poner ese dichoso taller A comer Que se enfría y ya no es lo mismo Álvaro ¿A ti te gusta el bricolaje y todas esas cosas? Sí Jaime hizo él solito la reforma del cuarto de baño Sí Sí, sí A mí también me gustan todas esas flías ¡Gracias! ¡Gracias!